Música Dímelo Y no deciste que te amé cada segundo Nunca me fallé No deciste esto mami ya yo cumplo Pero que el seroso Me quisieron dañar tu relación conmigo Y a mi cuarto se siente frío Y yo abandoné Te acordándome Me años pidiendo Que te cuida tuve No soy bueno Viviendo Déjame olvidar Bebé tú me haces falta Y sin ti la noche el sol ya está Ando abriendo el nicho y el cuarto está frío Te fuiste desde mi vida y me salgo vacío Las noches de perreo nunca lo olvido Ya no salgo pa' la calle Y sin ti la noche el sol ya está frío Bebé tú me haces falta Aunque lo digo pa' que sientas la fría Es que el amor una con mi fantástica Que era tu fan y que era mi fantástica Pero al final Es que el amor una con mi fantástica Que era tu fan y que era mi fantástica Pero al final Ando abriendo el techo Y yo dejó Reconándote Y a Dios pidiendo Que te cuida tuve No soy bueno ni quiero Me vives que a tu olvides Porque tú me haces falta Y sin ti la noche es soñada Y cómo se superaba Los besos que no andábamos sentamos en la escalera Yo todavía tengo tu foto en mi cartera Es que pa' mí tú nunca serás pasajera Y me siento que la suela me está matando lento Sigo esperándote en el mismo asiento No me preparé para el final del cuento Porque tú me lastimas No te lo digo más que sientas lástima Es que éramos una copia fantástica Y ahora tú bajito eran mi fanática Pero al final tú me lastimas No te lo digo más que sientas lástima Es que era una copia fantástica Pero yo sueño, tú eres mi fanática Pero al final tú me lastimas Cuando vengo el techo Recordándote Y a dos pidiéndote Pidiéndote Yo no soy bueno y esto Pero ya te olvides Debe que me hace matar Sin ti la noche son larga Sin ti la noche son larga